Hola, soy Silvia de Unigray Silvia y tengo este color, el ABB, que es Chestnut y la puse con este aplicador, con el aplicador del Foundation Brush entonces lo que hice nada más es ponerla en el cepillito y ponerme en las mejillas en el político de mi cara me conviene ponerme aquí como una C y ponerme aquí también como otra C entonces que baje, que baje para acá y en las mejillas para que se me vea acentuada y aquí en la nariz, nada más te pones aquí para ir en la nariz y aquí para que se quite un poquito a mí la papada me puse ya ahí, si fían como quedó aplicándolo ahí y ahora lo que voy a hacer lo voy a cubrir con mi polvo lo voy a cubrir con el Fabulous de Unique el mineral, este también es corrector pero este corrector es polvo suelto me gusta mucho también el touch, el polvo compacto pero esta vez me voy a poner este nada más para ver cómo queda este maquillaje yo lo pongo en la tapa, lo muevo un poquito y luego ya, nada más me lo pongo lo pongo aquí así y lo muevo y luego lo aplico en la brocha y me lo pongo para cubrirlo sin borrarlo sin borrarlo para que queden es para que queden las facciones marcadas marcadas ¿no? procedes a pintarte es importante también que el blush por ejemplo yo que tengo la piel morena sea un blush que no sea rosa que sea más bien cafecito rojito entonces tengo este este que estoy usando yo este es el seductive y este no se pone en toda la mejilla solamente se pone aquí como aquí en un circulito es donde se pone me voy a poner la noble la crema la sombra en crema me la voy a poner este correo es muy bonito como tipo para el otoño como entre morado, gris y te la puedes poner en todo el ojo o nada más este es importante que el ojo no se pinten aquí aquí nunca se pinten porque si se pintan desde ahí el ojo se achica entonces siempre tienen que pintarse de nada más el circulito que cubre los ojos esta parte de aquí pueden poner un poquito aquí de color blanco o un color claro un color claro eso hace que se vea más grande tu ojo entonces se fijan esta nada más un poco de color no es tanto no es tan oscura como se ve un poquito de esta acá abajo el ojo de abajo se pinta de la mitad del ojo para afuera para que no se vea para también lo mismo que no se achique el ojo es de la mitad para afuera son productos que no les dan daño a tus ojos te puedes poner el delineador el delineador la línea muy delgadita para que entre más delgada tu ojo se ve más grande yo lo que hago es que me pongo como ahorita además es del día no tengo no voy a hacer nada nada me pongo un poquito de rímel te lo puedes poner arriba o abajo como tú quieras a mí lo que me gusta aplicármelo es ponérmelo primero con movimientos para arriba si fijan estoy dándole para arriba y luego lo dejo que se seque un poquito porque nada más es este lo dejo que se seque un poco las fibras siempre hay que aplastarlas con el dedo o aquí en tu mano para que no se te vayan a caer tantas cuando te las aplicas entonces ya que seque un poco el rímel me vuelvo a poner nada más en las puntas solamente en las puntas y me pongo las fibras por eso lo pueden repetir cuantas veces quieran lo pueden repetir dos o tres veces depende de la longitud que quieras que tal horas quieras tus pestañas la línea tiene que ser una línea aquí abajo una línea derecha y luego ya te cubre lo demás y aquí también una línea aquí abajo y luego ya te cubre lo demás sin que llegue aquí esta me pasó un poquito sin que llegue porque aquí nada más lo que quieres en orillas es como golpes para arriba para que parezcan como pelitos despeinados te lo te lo aplicas bien te acuerdas para arriba y luego ahora sí para acá es este todo parejo como si estuvieras peinando es un color muy claro rosa del día te puedes cubrir si quieres el poti que es como color piel te pones ¿qué es lo que tienes? a veces ponen aquí una rayita aquí así para que el labio sea más grande y ya nada más te pones el lipstick cualquier comentario que ustedes tengan se pueden comunicar conmigo recuerden que yo les puedo ayudar a seleccionar el tono que les conviene por su tipo de piel yo les puedo ayudar y que tengan bonito día hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.